Se cerró la última fecha y con los 10 partidos que definían la clasificación de los 8 mejores de la liga, uno de ellos, el Alianza Petrolera que clasificó. El 11-9 Barranca Bermeja empató 1x1 con Junior y aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Las sensaciones son buenas, son buenas porque no solo Alianza, Uber Moder también tuvo casi 2 años fuera de los cuadrangulares y regresar a ello es una satisfacción enorme porque es un objetivo que se propuso y se cumple y toda vez que los cumples es muy gratificante. Ahora a disfrutar de esta fiesta y estar al nivel de la misma. Alianza fue sorprendido en el primer tiempo tras anotación del jugador C3 luego de un cobro de tiro libre y media chilena pone el primero del compromiso. Bueno, sin duda alguna hoy creo que fuimos imprecisos en algunos pasajes del partido a la hora de los pases pero eso es algo que bueno, vamos a tener una semana larga para corregir. Siempre lo he dicho, no hay partido perfecto, siempre se cometen errores, siempre hay cosas por mejorar y esperemos ahora en esta recta final de los cuadrangulares ajustar todas esas cosas para mejorarlas. Para el segundo tiempo Alianza empató en los pies de John Pérez tras una pena máxima con el marcador uno por uno, terminaría el compromiso. Encontramos de pronto ese camino de reaccionar para buscar el empate pero bueno, gracias a Dios el equipo en el segundo tiempo jugó mucho mejor y creo que el empate es justo en este partido. Más de 6.000 personas presenciaron este compromiso entre aliancistas y junioristas. Más de 6.000 personas presenciaron este compromiso entre aliancistas y junioristas.